Música Bueno, seguimos caminando La muchachada Con la remera de Rafael y no Pesca Aventura, papá ¿Todo bien? ¿Qué andamos? ¿Cuál es tu nombre? Santiago Ortega ¿Compraste la remera? Tu viejo ¿Sacaron? Eso es ahorita, hermano ¿Uno? Ah, re bien Mira De 10 De 10 Bueno, llegamos recién a Progreso Son las 7 de la mañana Recién Armando César Y acá el Hugo ya tiró Y ya sacó el primer moncholito El lindo moncholito Estamos acá en el canal de Progreso Por allá está el Diego Salta mucho sábado Salta Mucho, mucho sábado Sábado Y a domingo Un calor va a ser Progreso siempre da igual A que sí No tenemos fe en los pozos y todo Demasiado Bueno, acá llegamos justo con César Están saliendo moncholito hoy domingo Domingo 11 Estamos en el canal de Progreso Está empezando a subir Luguito, allá va el marco Ahí hay gente también que está haciendo linda pesca No 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 Vuelto, allá va el marco . Lindo. Lindo. Un otro. ¿Qué dice? ¿Lindo Monchoro? Lindo, lindo. El canalcito de progreso. Un juguito. Otro. Todo suma. Oh, mancholito. Oseado. Otro. Un lujo, mancholito. Un lujo. Mucho, mucho pique. Otro. Muchísimo. Mucho, mucho pique. Acá también hay, mirá. Está enganchado. Vamos a sacarlo tipo liña. Allí está. Eso. Mucho pique. Otro, el muchacho. Papá. Sigue saliendo, sigue saliendo. Mirá. Uuuu. Qué tosco este. Mirá. Lindo, mancholo. Está. Muy lindo, mancholo. Este también. Voy, si te puedo. A ver, a ver. ¿Y? ¿Salió? Ven ahí. Medio chicón. Lo soltamos. Este es medio chiquito. Vamos a soltarlo. Sí. Recién soltamos uno. Hace unos ratos. Soltamos otro. Así de abajo. Vení ahí dices. Mostramos que la pesca de evolución es muy pequeño. Se vaya nomás. Se fue nomás. Bien ahí. Bien lindo. Galudito. Otro más. Bien, bien. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Verdad. Qué moncholazo. Demasiado. Lindo, moncholazo. Muy bueno. Seguimos, seguimos. Íñigo sacando uno. No llegó a descansar la caña esa. Y sale otro. Bueno. Demasiado. ¿Lo devolvemos? Sí, lo devolvemos. Este es muy chiquito. Bueno, baja abajo. Vamos a largar acá. Bájalo, baja. Vamos a mostrar que vengan los abuelos. Bueno, hace un ratito tiré y saqué. Me parecía que allá picaba. Me parecía que está picado. Me parecía que... Sí, viene un moncholito. Sí, viene un moncholito. Bien, 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 bien. Mira, 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 mira. Esa. Esa. no me voy a sacar solo esta también está floja de tener algo pero está picando ¡Viva! 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 ¡Oh, vieja! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimo pique. ¡Viva! ¡Viva! Muy bueno Muchísimas gracias al amigo Capi Por las sanguijuelas No lo paramos Dejalo ahí enganchado Dejalo enganchado Mueve la otra Allá, mirá Esta tiene uno Pero aquí ya está picando No, esta no ¿No? Hay mucho pique ¿Esta cara? Está aquí ¿Tres? ¿Tres? ¿Qué manera de moncholo? ¿Y no para el video ese? No, pero Está muy bueno Porque viene creciendo Pasan un poco de palo Hay un poco de mure Pero hay mucho, mucho pique Pique, pique, pique Pique, pique Venga, picadito ¡Esa! ¡Esa! Se complica firmar Y saca pescado Lindo moncholito Me tuve que cruzar Donde tengo aquella caña Por todo ese lado Y recién estaba picando Mirá Ya está re agarrado Este pescado Y ahí saqué otro Si me empata Cosito que pincha Este debe estar re agarrado Ay, no sé si no se fue Al lado del tronco O es bastante lindo Ahí está Me hiciste sufrir Desgraciado Tuve que correr Caminar Otra caña Ahí estaba sentado yo Con mucho pique Las tres cañas juntas Uno Mirá Canal de progreso Mirá yo a los compañeros A ver César A ver Póngase ahí Los tres juntitos Mucho, mucho pique Póngase ahí César Vamos a dar Vamos a dar Me Otro Chihiro ¡Gracias! ¡Gracias!